Bueno, interesante el resultado que refleja la elección que se ha aperturado desde el voto remoto. Ojalá que la población salvadoreña esté tomando conciencia de lo que necesita el Salvador y que la principal motivación sean justamente sus familias y la condición en la que se encuentran en cada uno de los municipios del país. Por lo menos con las personas que yo he intercambiado, tienen sensibilidad sobre este punto y tienen preocupación y tienen una expectativa de que la condición en nuestro país pueda mejorar a partir de las decisiones que tome la misma población salvadoreña en la próxima elección. De los salvadoreños en el exterior yo no me esperaría lo menos, porque la gran mayoría, muy a pesar de estar fuera de nuestro país desde hace ya bastante tiempo, no se han podido desligar por el sentimiento patria, pero principalmente por el sentimiento familia, que aquí la tienen. Y no puede ser que ellos respiren un aire diferente al que está viviendo su familia en nuestro país. Y cuando uno va a los municipios del Salvador, uno se encuentra desesperanza, preocupación. Bueno, hemos estado participando esta mañana de un encuentro del Centro para la Defensa del Consumidor, donde nos externa valoraciones sobre el tema del alto costo de la vida y el exorbitante incremento que ha tenido la canasta básica, y hacen una propuesta muy concreta y muy realista que tiene que ver con incrementar el salario mínimo. Pero también esto hace una relación estrecha con migración. Es que la principal causa de migración en estos días, este año, los últimos años, es la causa económica. Y no la podemos ignorar. Ni los políticos para hacer planes y propuestas en nuestras plataformas, ni tampoco la población que va a tomar la decisión, porque son los que están padeciendo. Y la familia que está en el exterior no debe ser ajena a esta realidad, aunque vivan en otro país, aunque su condición fue dura, difícil para llegar a ese país, pero ahora es estable, aunque tengan una condición distinta a la de su familia, deben de tener en mente esa relación estrecha de que lo que ellos viven lo debe vivir su familia también. Así es que yo haría un llamado a todos aquellos salvadoreños, salvadoreñas en el exterior, que aún no han emitido su voto, que lo hagan de manera sensata, pensando en el bienestar de quienes estamos aquí todos los días del año, padeciendo las decisiones que se puedan tomar desde quienes ocupen un espacio en la toma de decisión. Por eso yo esperaría que se reflexione y que se tome la mejor decisión. Y por supuesto que puedan tomar en consideración la gama que existe de candidaturas en el país y que se considere la necesidad, por ejemplo, de una asamblea legislativa equilibrada y de decisiones que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida. La gente que se desprenden en una gran parte de la asamblea legislativa, pero también desde la presidencia de la república, que tiene hasta este momento una alta incidencia en todos los órganos de Estado y eso no puede seguir. Karina, ¿ustedes confían en el sistema de voto remoto por Internet? No. Tenemos serias dudas, lo hemos externado y en este momento no vamos a dejar de manifestarlo. Y la población nos acompaña en ese sentimiento. Ustedes han visto en las últimas encuestas donde la gente refleja cómo está desconfiando de quien debería de ser el árbitro del proceso electoral, pero que no da confianza ni a la población y tampoco a nosotros como clase política y tampoco a nosotros que somos candidatos que estamos compitiendo por tener un escaño en diferentes espacios de toma de decisión para el país. Es lamentable decirlo, pero es la realidad dura que tenemos en este país a la cual no vamos a cerrarle los ojos ni nos vamos a cansar de señalar porque cada funcionario debe de ser responsable de sus actos. Y antes de estar en un espacio tomando decisiones, juraron sobre la Constitución de la República cumplirla y hacerla cumplir. Y no puede ser que ya a la hora de ejercer dependan o se hagan de lado o hagan a un lado lo que fue su juramento y su mandato, respetar y hacer cumplir. Pues completamente de acuerdo con mi candidato, con su preocupación, con sus propuestas y con su deseo de hacer algo diferente por este país. Completamente de acuerdo. Y sobre todo en este señalamiento que se hace de las dudas grandes que existen, pero la prueba está ya ahí. Entonces, ¿qué garantía tenemos los salvadoreños de que efectivamente son salvadoreños en primer lugar los que van a votar? Uno, ¿quién me da garantía a mí que son salvadoreños los que van a votar? Uno, ¿quién me da garantía a mí que no se va a tomar identidad, por ejemplo, de quienes están privados de libertad, que pierden sus derechos como ciudadanos, como dice la Constitución? Ahí están esos dueños que no pueden ser usados por ellos, por los dueños, porque perdieron su calidad de ciudadano, porque están detenidos. Pero ¿los podrá usar alguien o no? Es mi duda. Las denuncias que han habido de los familiares que valientemente han estado diciendo que su familia está de manera como una víctima inocente del régimen porque no han cometido ningún delito y lo han sacado del padrón. Usted está viendo cosas que le van anunciando posible fraude y eso no lo podemos tapar. Tenemos que denunciarlo. Y lo que dice mi candidato Manuel tiene toda la razón. Da desconfianza el proceder de como se está llevando hasta el día de ahora el proceso electoral y más con ese señalamiento que usted me hace. Karina, en estas próximas elecciones serán las primeras que vamos a vivir bajo el régimen de excepción. También muchas personas emitieron su voto electrónicamente y están mostrando la pantalla por el candidato que están votando. Pues yo he visto que han estado exhortando a que lo hagan. Lo están haciendo figuras que actualmente son diputados del partido de gobierno y que van de candidatos haciendo un llamado a que la gente lo haga. Entonces la responsabilidad principal puede estar en manos del ciudadano o de quien ha jurado cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república. Por lo menos yo lo he visto en Twitter. He visto que funcionarios diputados han estado haciendo esos llamados públicos y me parece a mí que es violatorio el derecho a las personas. Claro, hay personas que también lo han estado haciendo como una muestra de respaldo a lo que quieren, pero lo correcto es que tratemos de recuerdar lo establecido en la Constitución, la secretividad del voto, y eso es algo que hay que seguirlo manifestando para que el resto de población que todavía no lo hace, pues trate de acatar de acuerdo a la Constitución también. Y a los funcionarios que no hagan ese tipo de llamados. En el tema del régimen de sanción, ¿sería primera vez que vamos a vivir bajo eso? Primero Dios sea la última, porque por eso tenemos que hacer propuestas concretas para que la población tome en consideración una mejor decisión y ojalá que sea la última vez que El Salvador se vea envuelto en esto. Ojalá que podamos respirar un ambiente donde todos nos sentamos, todos, 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 todos nos sintamos seguros y sintamos que nuestro país está avanzando en derechos, en garantía y también en desarrollo, porque es algo de lo que no se habla. Toda decisión política tiene una fuerte implicación en el desarrollo de la familia y en el desarrollo de nuestro país. Ok, ya para finalizar, tu valoración acerca de que hace algunos días se demolió el monumento a la reconciliación. Para ustedes, como afirmaciones, ¿qué significa esto? Para mí es una actitud infantil. Es una muestra de que hago pataleta, hacen pataleta y quieren llamar la atención. Porque realmente si quisieran hacer cosas de impacto para las familias, deberían de estarle, por ejemplo, apostando al sector agricultor. La gente necesita garantizar su comida en la mesa. La gente necesita tener un mejor salario. Pero ¿qué come la gente? De que arranquen, siembren o pongan o hagan lo que quiera, un árbol, un monumento, lo que sea. ¿Qué hace? ¿Qué come la gente? Sin embargo, lo que sí refleja es lo que debemos de cortar los salvadoreños. Odio. Y eso sí lo siguen sembrando en la sociedad. Odio, odio, odio. Y no puede ser que el corazón de los salvadoreños abra para recibir ese tipo de cosas. Los salvadoreños no hemos sido así. Los salvadoreños hemos sido empáticos, solidarios, trabajadores. Le echamos la mano a quien lo necesita. Pero estos nos están enseñando a hacer todo lo contrario. Bueno, a mí no. Pero lo están esparciendo en la sociedad. Y eso es una muestra de intolerancia y de odio, que es lo que menos necesita nuestra sociedad, nuestro país y, por supuesto, la familia.